hola hola mi gente bienvenida aquí a un nuevo vídeo pues miren aquí estamos en la cocina pues ahí están haciendo queso porque como también no les dijimos a qué vía nos venía también nosotros siempre venimos a verlo siempre por a base de algo miren nosotros allá en la casa hacen queso pero o sea no todas las personas lo hacen igual porque allá nosotros pues como les digo pues hay pero no la vecina de nosotros este hace que eso lo hace bueno pero ahorita no está haciendo o sea hacen solo para ellos ellos hacen solo para ellos para su gastito y pues nosotros en ella no casi casi un mes de estar diciendo que íbamos a venir y no venían hasta que pues porque como a ellas mucho le gustan el queso y hasta que le encargamos como dicen pues encargamos de queso sí porque para toda la familia ya entonces pues ahí lo está haciendo la sumita ahí también ella lo hace con piedra nosotros le estamos preguntando a que no lo que no lo hace a mano porque hay gente que lo amasa masiva a mano también lo amasas en bandeja en batalla en batalla en batalla miren ella muchas personas lo amasan en batalla porque es más fácil verdad pero el amasarlo aquí en la piedra queda más gusto más con sabor Queda con más sabor porque todo lo que es la pelotita, todo se le deshace, entonces como ustedes ven aquí, queda más puestecito, más manidito y este queso sí no se abula, tampoco se pone ácido. Así que muchas personas por eso no le gustan. Pues yo yo preguntaba también que decía yo que quizás, yo una pasada le daba al azul, me dice ella que aquí le pegamos dos o tres hasta ver que el queso del punto y el punto es, a que yo lo pueda pelotear aquí y no revienta, o sea que esto viene siendo como la tortilla, que cuando uno lo repasa y la masa queda bien, entre más cueste queda mejor es porque agarra más rostro lo que es la pelota del queso, como pueden ver aquí ya no se raja, ya está bueno de echarlo a la gradilla y marquetearlo ya cuadrando. Sí, bien, bien rico con una tortilla. Bueno, porque aquí estamos hablando con una profesional, porque aquí nadie se va, que hay muchos lugares que venden queso, pero todos vienen aquí donde ella, porque... De lejos, y pueden vender allí en el lugar de las personas. Lo metemos aquí, luego ve, ya agarra él, el molde, ya se moldea y no revienta, ve, ve, aquí le damos vuelta, le ponemos el ajuste porque le falta un poquito. A ver, le falta el ajuste, un poquito dice ella. Aquí le faltaba todavía un poquito para que quedara la marqueta. Y aquí ya está listo ya. Vaya bien. Aquí lo sacamos para arriba y él ya sale con el rostro bueno, ve, y ya quedó. Miren, miren, ahí está el queso. Y ahí, ¿cómo lo da? A dos cincuenta. Ajá. Bueno, es que estamos hablando de buen queso, mi gente. Vamos de especialidad. Pura vaca. Porque aquí no estamos hablando de postura. No hay gente que le matiza más a basura. No, aquí, aquí, sí. Mucha gente a veces le pone harina, pero... Esta es nomás recién sacada del suero. Miren. Aquí ya le ponemos la sal. Y lo molemos. Aquí empezamos a darle la primera repasada. Ajá. Vamos a ver. Chacha, dígame. Así es. Así es, como dice ella, pues, así imagínate nosotros de dónde hemos venido a usar queso. Buenas tardes. ¿Desde lejos? De muy lejos hemos venido a usar queso. Desde, ajá. Es que como también no hay. No hay, no. Yo ya no me olvido de comer queso duro. Es que sí, el queso duro es bueno, pero aburre. Aburre. Y la verdad, cuando uno lo saca de la refri y lo deja estar un buen rato, un buen aceite. Ajá. ¿Por qué va a ver? Yo en la casa no tengo refri. Siempre le ponen margarina. Ah, margarina. Ah, margarina. Siempre le ponen margarina. Ah. Yo, yo decí que será esto amarillo, será que se está arruinando. No, esa es la margarina que le ponen con el culo amarillo. Ah, pues, eso es lo que sale. Igual la crema no es bien rara, va. No es, no es, no es como blanquita, como amarilloso, se mira. Yo como crema, yo no como. Y como agua se hace, nomás ya sacarla de la refri. Agua se hace. En cambio, el queso va puro, queso natural, de verdad. No le sacan la crema. No. Ah, gorras. Corras. Más bueno, por lo que la gente viene de la surmilla. Ajá. Sí. Y le tiene que ella también hace quesadilla, bien rica la jaja. Ajá, quesadilla. Sí, sí. No, no, de este queso lo pongo. De este queso la jaja. ¿Cuántos quesos le hacen a la libra de, de, de qué la jaja? De arroz, de arroz. ¿Cuántos quesos le pones? Para hacer seis libras de harina, le pongo dos quesos, pero seis y media de crema. Ah, tiene que le poner hasta cuatro quesos a una. Sí, pero depende, pero de estos quesos le pongo dos. Ajá. Y quedan bien. Bien ricas. De buen sabor. Como no le saca la crema y todo eso. Ajá, y eso también lleva a medida porque para seis libras de, de arroz, son tres libras de azúcar, para que no queden ni muy dulces ni muy simples. Ajá. Así que. Hay que las hacer pasadas. Ah, no, así no me gusta. Mucha azúcar. Sí. Así que. A rato venimos a tres quesadillas también. Cuando haga ella. A rato, su madre. Ay, se nos ha puesto bastante difícil porque como no me dejen espacio para poder gastar el queso y la crema. No se le ha acumulado el queso. No. En veces por eso la gente hace sus quesadillas. En veces porque no. Y este ya está listo también otra vez. Listo. ¿Y otro queso? ¿Y cuánto saca a ver? Al día. ¿O no? Tres. A veces me salen tres, a veces cuatro. Ahí me van a salir tres porque me dieron más que quitar leche. Ajá. ¿Cuánto saca? Saca cuatro. Saca bastante. Cuatro. Cuatro. Miren, hay veces cuatro. El segundo. Aquí vamos por el segundo queso. No. Así es el tamaño del de la deli. Ajá. Para los amigos ahí de los Estados Unidos les vamos a dar carita. Listo. Sí, porque allá solamente que se los lleve a alguien de aquí para allá. ¿Usted manda para allá, Basulma? Sí, yo mando para Estados Unidos. A ver, mando diez, doce, así me piden bastante y los mando hasta para allá. Solo compro una bandeja de esas plásticas con tapadera y ahí los sellamos y ya se va para allá. De verdad. Llegan buenicitos. Buen queso comen esos llegados. Sí. Qué lujo. No. Porque me imagino que queso es un queso puro indio, ¿eh? Sí. Queso de pura leche. Sí. Nada que revuelto con soya. Ajá. A eso lo que yo digo, soya y todo eso. Porque yo me imagino que los quesos de allá están con soya, cosas así, con otras cosas. Como hay de todo tipo de queso también, va. Pero este es el queso más original, pues el del Salvador. Sí. El del Pulgarcito, digamos. Es el país más chiquito, pero tiene cosas buenas siempre. Sí. Son buenas. Porque le da como, imagínate, vienen. Sí. En lo natural, 100% mejor. Ajá. Así es. Natural hecho. Bastante, este, así como youtuberos que son famosos, vienen aquí a El Salvador porque les gusta. Luisito, comunícala aquí. Es un famoso. Y aquí, en veces vienen, o sea, vienen porque les gusta y ya han venido. Hay gente que solo viene y en veces... Y todos están viniendo ahorita a la capital, a la centro. Allá al río, al Salvador del Mundo. ¿Cómo le dicen? Sí, creo. Al parque de San José. Ahí están viniendo todos. Ahí le vinieron las modelos. Ah, sí. Ahí están viniendo todos. Sí, ahí vienen todas las gentes famosas. Ahí están bien. Así que si queremos ir a conocer a un famoso, tenemos que ir ahí, Andrés. O si los quieres conocer, nosotros podemos ir un día. Nosotros somos famosos. También tenemos fama. Sí. Sí. Tenemos mucha fama, somos salvadoreñas, somos guerreras en todo lo que es la cocina. Sí. Sí, nosotros hacemos ventas también hasta de tamales y vendemos hasta 200 tamales. ¿Qué nos ha avisado cuando hacen ustedes? Un día vuelven estos muchachos a vender y no alcanzaron a llegar hasta allá. Sí. Ah, que ustedes salen a vender a las casas. Ah, yo pensaba que hacían así como en iglesia, ¿verdad? Que hacen, pero solo dicen, van a estar día, va a haber tamales y la gente va a traerlos a la iglesia. Sí. Nosotros salimos a repartirlos. Ah, pues sí. No, pues. Ojalá que algún día acasen a llegar hasta allá. Hagan más para que alcance. Para que alcance. Ajá. Tenemos que hacer si quieren un poquito más de mil. Ah, de verdad. Tenemos que hacer hasta 700 mujeres que no nos alcanzan. Es, lo hacen buenos entonces. Sí. Sí, es que son ustedes necesitas para hacer muchas, muchas cosas buenas ahí. Sí. ¿Hm? Así es. ¿Qué? No me voy. Ya, ya, ya casi. Yo, espérate, espérate. Que nosotros, la Gisela está acá, no se aguanta, pobreza, pasillo. Sí. Ya los vamos a ir a echar a un baño. Ay, muy bien. Ajá. Y te lo vamos a llevar a un baño. Pú, chica. Pú, chica. Pú, chica. Ahí van con el otro, el tercero. Vamos con el tercer Raúl. Eso iba a decir yo. Vamos con el tercer queso. Miren, muchachito, bien hechito, bien cuadrado, como dijo. No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy con ganas de tomar suero, no creen. El suero dicen que es bueno. Bien, está bien dulcito. Ella le iba a decir algo, pero no. Yo oí muy pesado. Tome suero, pues. El dulcito, mami. Miren, aquí está el suero. Vaya, mira. Ahora ya están listos para echarlo al lavante. Ay. Y ya sabes que ya te lo va a dar y ella dice. Bien. Hay que echarlo al lavante allá. Porque ya, ahí adentro están los otros tres. Ahí están, miren. Yeah. Por aquí traemos una. Una, una buena bandeja. Acaba. Si la conocen, ahí van a decir, esa es la bandeja donde he hecho las tortillas. Hoy la trajimos para otros. Aquí está más duro, Zulmita. Sí, aquí es que la voy a poner abajo. Ajá, lo más duro. Miren, esta es la piedra de amoler. Miren, bien bonita esta piedra, va. Y hay de diferente. Hay de diferente hechura. Porque mi abuelo tiene como... Esta no tiene teta. Y no sé qué teta. Va a tomar suero, mi mami. Tiene teta, pero chiquita. Tiene teta, chiquita. Ajá. Ah, la tetita. Esta es la teta. Miren, yo no sabía. ¿Y por qué? ¿Y por qué? La teta. Gana de ese teta. No, es que le está diciendo que mi abuelo tiene una piedra de amoler, pero diferente. Ajá. Hay de diferente hechura. Igual en la casa ahí. Mira, esta es bien bonita, así, cuadradita. Todas son bonitas, pero esta tiene... Yo cuando me cae la tumba, no tiene nada de suero. Mira, Marito, va a caberlo así. ¿Cómo que es más larga esta que yo tengo? Es más larga, güey. Tener... Tener... No va a caber. No va a caber. Aunque sea así... Total, no... Son para nosotros, hay que ver... El otro es un cabalito. Y vos, ¿qué andas diciendo? Miren, cuatro... Qué bendición, mucha gusto. Mami. ¿Te llevo algo aquí? Sí, cabalito. Sí, cabalito. Sí, cabalito. ¿Quedaron cabalitos? Bien, nice. Como el dedo. Ajá. Quiero probarlo. ¿Para qué? Pues sí. La crea curiosa, quiero probarlo. Está bueno, está bueno. Está bueno. Muy rico. Muy rico. Está dulcito. Tienen suero. Sí. 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 Así que alguno quiere engordar un poquito más y quiere llenar... Hecho por Zulmita. Y ahora va a lavar la piedrita. Y ahora va a lavar la piedrita. Eso. Siempre queda lavada. Sí. Así es. Así que esperando les haya gustado este video. Bendiciones para todos y los vemos hasta un próximo. Próximo. Bien.